¡Hola a todos! ¡Qué bueno verlos de nuevo! ¡Qué bueno verlos de nuevo! Este video solo va a tratar de un unboxing del top 5 de yo-yos para principiantes ¿Y a cuáles me refiero? Me refiero a estos Vamos a empezar abriendo este, este se llama Whip y es de la marca Yo-Yo Factory Este es un yo-yo de principiantes, ¿a qué me refiero con esto? Que pues tiene respuesta cuando lo hace el jalón para subir, ¿ok? La ventaja de este es que tiene valero Es muy fácil de abrir, claro que sí O yo no sé, abrirlo... Ah, fue fácil Viene con una cosita que es como las instrucciones Dice Tricks and Secrets Poster No, tenemos el yo-yo nada más O sea, ya viene así y viene... Lo chistoso de esto es que viene como aquí Ya viene luego, luego listo para ponérselo en el dedo Porque si ustedes no sabían, esta cosa que está aquí, que es como un nudito que está aquí No va en el dedo directamente, sino haces un nudo corredizo para que el yo-yo no salga volando Así Ya, lo lances Así viene el Whip El Whip viene en una caja muy sencilla y pues es de este tamaño, o sea, no es muy grande, es chiquito No, quítate de aquí Vámonos para allá Y listo, ya abrimos el Whip Ahora vamos con este Este se llama One Este es en color negro, pero a mí no me gusta tanto el negro Me gusta más el rojo, verde o azul Pero nada más que del negro, así que voy a abrir el negro Ok Este viene con una cuerda de repuesto aquí Y también tiene valero También es un yo-yo con respuesta, pero no se le puede cambiar Y igual ya viene con el nudo corredizo para ponérselo en el dedo Va, en este dedo recuerden más o menos como a esta altura Va, lo lanzas Ahí está De hecho, este también es muy bueno, igual que el Whip Son casi lo mismo, solo varía un poco la forma, ok Pero eso ya lo diré en el review que haga de los top 5 de yo-yos para principiantes En realidad es muy difícil sacar los yo-yos, o sea, no tiene la gran ciencia Hasta que nos topamos con este Este es un Velocity Es un nuevo yo-yo que trajimos en yo-yo factory.mx Y de hecho ni siquiera sé cómo abrirlo ¿Cómo se abre esto? Yo quisiera saber cómo se abre No hombre Pelusa, no puede salir aquí Este tipo No respeta Según yo, grabo cuando están dormidos ellos para que no estén molestando en las tomas de sí Ah, miren, solo se quitan unos plastiquitos de acá atrás y ya lo puedes abrir Si lo quieres abrir delicadamente, claro Igual por acá En teoría creo que ya son todos, o sea, viene muy bien la cajita Me gustó la cajita Oh, vean esto, vean esto Nada más le quitas los diurex y ya solito se abre así En realidad nunca había abierto un Velocity Elegante Cajita De hecho se puede volver a utilizar esta caja si no la rompes Mira si viene el yo-yo Viene con igual con una cuerda de repuesto aquí Ya viene con el look que les digo que es para ponérselo en el dedo Y con una de Secretos del yo-yo Ajá, vemos Sacamos el yo-yo Este yo-yo es del primer yo-yo que saco ahorita Que tiene la facilidad porque aquí tiene unas cositas que dice Easy y Pro Vean, déjame les enseño Ok, aquí vienen unas cositas, unas flechitas que dice Easy y Pro Ya que esas se pueden mover para que el yo-yo abra y cierra, vean De hecho ahorita creo que viene en modo como principiante Creo yo Sí, viene en modo principiante Viene en modo Easy Pero en el review les voy a enseñar como cambiarlo de modo Easy a modo Pro Ok, ahorita solo estamos sacando, viendo que viene en cada cajita Porque de hecho vienen casi con lo mismo, solo que varía Unas tienen cuerdas de repuesto como este Eh, pues el empaque está bonito El empaque está bonito y de hecho nunca había jugado con un Velocity tal cual Porque con lo mucho que he jugado es con un Arrow Que ahorita lo van a ver Viene con una Mega OJ Nunca había visto esto Viene en Mega OJ Ah, viene como, vienen todas las cosas básicas Así Pero en English Viene en inglés Miren, ahí está Tyler & Connelly Tyler & Connelly Anconnelly, Tyler Viejos amigos, viejos amigos Me cae muy bien El siguiente yo-yo que tenemos es este, vean Este Este yo-yo se llama De, vean, ocho, ocho Ocho Ok Este yo-yo ya es de aluminio No es de plástico como estos, ok Pero lo curioso de este es que viene con un valero con respuesta Así que vamos a ver Ahorita voy a hacer igual unas tomas De como se ve ya, pues girando No, no, nada más aquí sentada en la cama Porque sí, esta es la cama Les digo que es muy fácil de abrirlos O sea, solo abres por aquí Y tatán Igual viene con una cuerda de repuesto Lo que tiene peculiar esta cajita Es que como que tiene brillitos Vean, brillan No sé por qué las otras no vienen así Deberían de venir así Está muy chido Y vean, viene el yo-yo de aluminio Es de esta forma Así Y viene igual con el este Nudo corredizo para hacer Para ponerse en el dedo, perdón Y el yo-yo Y mi gato está cazando al yo-yo No puede ser No No Me agrada, me agrada De hecho este, este nunca lo había jugado Y hace poco lo comencé a jugar Y me sorprendió mucho Vienen en varios colores Viene el galaxy Negro Azul Rojo Varios colores Y ya por último Se me olvida un yo-yo Que se llama Arrow Este yo-yo también tiene la facilidad Como el Velocity De cambiarlo a modo Con respuesta Y sin respuesta Y acuérdense que Con respuesta Es cuando yo lanzo el yo-yo Y solo con mover la muñeca para arriba El yo-yo va a subir Obviamente tienes que hacerlo fuerte Para que el yo-yo regrese, ok Y este tiene la facilidad de hacer eso Pero eso lo vamos a ver En el top 5 de yo-yos para principiantes, ok Ahora tenemos este Este se llama Arrow Viene con un valero aquí Sin respuesta A diferencia del otro Y viene también con una cuerda de repuesto Lo vamos a abrir Vamos a ver Que show Que show Ya no lo sé abrir Es que viene pegado recio Mejor así Para que no se rompa Cuando los envían Ahí va Deja Míralo Este gato se quiere robar mis yo-yos No No, no, no ¿Quién te pasa? En lo que hiciste En lo que hiciste esponja Despacito Es que a mí no me gusta romper las cajas Yo no soy de las que Tienen que romper toda una caja Para sacar el yo-yo O sea, a mí me gustan Así, miren Discretito Y listo Este es el yo-yo De hecho, este color Me fascina Está muy bonito Es un azul como Transparente Bueno, es transparente Pero pues el azul es muy vivo O sea Luego hay azules que dices Wow, está muerto Se ve reciclado Quién sabe cuántas veces Y también viene con el No, así se pasó Si lo planeamos No nos sale igual ¿Verdad, pelusa? No Estos fueron los 5 yo-yos que abrimos Díganme cuál fue su favorito Y cuál creen que es el mejor de todos Porque en el top 5 de yo-yos para principiantes Ya lo mencioné mil veces Pero vamos a hacerles pruebas, ¿ok? Vamos a hacerles pruebas De cuánto tiempo duran Para qué trucos son mejores Etc, ¿ok? Etc Y bueno, eso fue todo por hoy No olviden seguirme en mi canal Como si fuera youtuber Como si tuviera idea De lo que estoy haciendo Porque no tengo idea Pero pues síganme Tachido Voy a procurar subir contenido pronto Y seguido Como ya vieron Es bien difícil grabar con gatos Y este solo es uno, ¿saben? Porque hay otros 3 Miren, 3 Que se vuelven locos con los yo-yos En serio Y a ver si cuando grabo el otro No me llevo un gato de por medio Así que Intentemos que eso no pase Y ya Sería todo Nos vemos Bye